Y para ti, mi Géminis Ay, quien lo hubiera tan bonito, tan chulo Ahora sí que se está portando bien Ahora que sí le has visto, le has dado Ahora sí que la onda al universo Ya te está gustando, ya te está gustando vivir en este mundo Ingobernable, porque bueno, te quejabas que es que no hay dinero Y es que no hay amor Y es que la vida mejor que se acabe no es para mí Que pacho, pero ahora no Ahora sí quiere vivir, ahora sí quiere estar muy enjudiosito Ahora sí tiene por qué gozar en esta vida, ¿verdad? Porque a cada oveja le llega su pareja Si ya te estamos viendo, que andas muy contenta y muy vicioso Pero lo padre de esto es que usted se lo merece todo Y en esta semanita que va a estar de mucha enjudia, de vacaciones De recumecos, de reflexiones, ¿verdad? De a gozar de todo lo que te brinda la vida Te veo muy contentón, te veo comiendo rico Y muy sano haciendo deporte Quien te viera Quien te viera, mi querido y cínico del Géminis Que son dos caras Que si estoy bien, que si no estoy bien, que si la... Pero en esta semana estarás muy exitoso y muy jovial Viene una lana buenísima Aunque sea vete ahí al revolcadero Haz algo Vete al campo Haz un piquenique Haz algo Para que salgas de la rutina Porque ya también necesita descansar, mi Géminis Para que no ande con que si te quiero o no te quiero Como la margarita Y nada más ande ahí leyendo las etiquetas de los baños Aburrido De la gota de la edad y de lo mismo Así es que tienes que romper la monotonía, la rutina Y si vete, vete por favor Por el amor de Dios Porque qué culpa tenemos todos De luego de su mal humor O de su buen humor Así es que a romper la rutina Te veo vacacionando Queriendo mucho a la gente Porque usted es muy vicioso Para ti, mi amado, querido Y hoy muy deseado de mi Géminis